Oh, mierda, se me ha caído el móvil Hola chicos, bienvenidos al canal de MiQVLC Es así un poco rara, ¿no? La presentación Porque le he pegado una pata al móvil sin querer que estaba cargando Bueno, estamos aquí, como veis, en el... He perdido la cuenta del capítulo Dos, cuatro, creo que el siete, puede ser Sí, creo que es el siete Bueno, ya sabéis lo que hice anteriormente Si no sabéis, os lo recuerdo Recolecté más Fosforo Slimes Conseguí estos que explotan Que dan mucho asco Sinceramente, muchísimo Falta el recolector No, vale Vas a coger el Boomplor Vale Vas a coger todos estos de aquí Vas a vender todo, todo, todo lo que podamos Todo Y esta gallina va a ir dentro Porque sí Estos no tienen para comer Perfecto A ver si me han soltado algo los Tabby Están súper hambrientos Tío Es que no de abasto Vale, esta misión va a ser O sea, este capítulo va a ser Recolección de gallinas Y de chikadús Vale Pues eso Vamos a vender todo Pan, 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 pan Pan, 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 pan Pan, 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 pan Joder, los flores Sí quedan los 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 explosivos Vale Pues creo que aquí Deberían haber bastantes gallinas Pogos Vale Pogos Pogofruits La nariz no me interesa Bueno, sí Para plantar Las voy a plantar Todas estas van a ir a plantada vale gallinas a lot of gallinas eso es zanahorias para plantar otra gallina muy bien otra gallina maravitupendo más povos perfecto zanahorias esta zona es la leche sinceramente más pova ahí arriba venid con papi vale algún sitio más no vale pues nada hemos hecho una buena buena colección aquí vamos a a soltar las gallinitas estoy de las explosiones hasta no en serio no lo sabéis bien vamos a dar no, no vamos a dar nada pocos 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 tienen comida estos no, no tienen comida pues nada vale estos gallinas uff es que madre mía no lo hay a gasto te lo juro y este que ha vuelto en serio vamos a ver a tomar por saco ya yo no sé por qué vuelve vale gallinas soltamos aquí zanahorias plantamos todas no sé cuánto afectará el rendimiento de las zanahorias pero bueno recolectamos he visto otra zanahoria por aquí que ha salido volando bueno a los slimes estos les voy a dar un golpe vale ya no de hacer el mongolo queréis caeros vale soltamos las 30 aquí las expresiones sinceramente hasta por aquí y estas pues para los para los de aquí para estos rock que deben estar hambrientos se lo voy a dar automáticamente o sea manualmente perdón au vale siguiente paso vale a por gallinas a por gallinas me pide 3 fósfor y uno negro de estos que no sé cuál es pues a por gallinitas que vamos zanahorias me interesan sí vamos a coger zanahorias y esto también va a coger gallinas fruta pink slime no me interesan vale zanahorias sí pink slime no zanahorias sí pollitos pollitos zanahorias fruta no me cago en tu vida aquí abajo debe haber no se lo han comido se lo han comido todo ya vale pues nada nos vamos pi 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 esto es mío vale esto a ver esta caja que es y me dan dinerito nada vente tampoco os creáis que me voy a hacer rico por ello va al siguiente sector uh cuánta fruta no creo que llegue recupera la estamina que tienes que volar para coger toda la fruta pollitos espera 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 pollo ¿dónde está el pollo? vale la fruta no vale pogos vale vale ahora es cuando en el momento que soltamos los pink pillamos las gallinas más recolecta así rápida de gallinas no no se lo ha comido guay super super guay tío tronco mazo mola au pollitos por aquí por aquí eh y el pollo he perdido de vista al pollo ¿lo podéis creer? bueno pues nada un pollo menos pim 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 ha cambiado la música completamente me lo parece a mí vale gallinas bueno creo que estoy haciendo la mejor recolecta de gallinas esta chica no puedo pillarlo porque sale de stone ¿no? supongo y está un poco vale pues vamos al siguiente sector ya usamos el teletransporte si me sobraran los pollos a este le daría le daría comida no mal penséis hasta fruta también yo creo que se puede plantar tengo que investigar un poquito más estoy grabando unos cuantos capítulos de golpe así que entendedme que no estoy buscando nada de información tampoco así que eso estoy jugando con lo que sí con lo que estoy aprendiendo entonces bueno vamos tirando Nick no tienes que coger ningún slime de agua sé que te gustan mucho pero no pollitos vale estos pollitos de acuerdo fogos todos los fogos que quieras una caja puede ser interesante lo que haya vale esto no me interesa no está así ven gallina ya estoy escuchando al dictar este ¿dónde está? ahí míralo bueno pues lo dejo ahí con su felicidad este es stone pipiripiripiripiripiripiripiripipiripipiripipipiripi来 tío tío no zanahorias vale ya tengo 28 guay muy guay 28 21 no está mal la verdad no está nada 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 mal Uh, corre Un paraíso tropical La verdad es que debería coger Estos de aquí Quizás lo hagamos ahora luego y vengamos en un momentito Vale, ahora ya estoy lleno Vamos a ver si encuentro Completamos el Pogofurit O lo que son las gallinas ¿Es esto en este, no? Sí Gallina ¿Quieres entrar? Vale, son... Eh, este no Este pollito Stone Vale, frutas Vale, yo creo que voy a venir luego aquí A recolectar un poquito de De plorts, eh, de miel El zonario ya tengo a tope Aquí están los de agua, ¿no? Sí, efectivamente Au ¿Y los pogos? ¿Dónde están? Vale, no puedo cogerlo Con nada Bien Esta Esta es normal Esta es normal también Ah, que tengo 30 ya Vale Vale, pues gallinas No puedo coger más Así que Nos Vamos Al ranchete Bueno, no Vamos a... ¿Qué carajo? Vamos a darle de comer a estos 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Vale Esto también comían carne, ¿no? Joder, miedo me dais En serio Ahí tenéis para comer Un tiempecito Vale, va Gallinas Reproducidos Reproducidos Está bien dicha esa palabra Aunque no lo creáis Vale, vamos a plantar las zanahorias Vamos a plantar aquí Au Aquí meto 5 5 Y aquí meto otras 5 Y aquí meto otras 5 Vale Vamos a recolectar todo lo que Podamos Uh Como mola Mola mucho hacer esto Uh, estoy a saco 33 Lujo Y estas Vamos a meter 4 más Estas 15 para estos de aquí Que son menos Vale Yo creo que ya tienen suficiente Vale Y vamos a ir ya por A por Slimes de miel Sin duda Me da mucho beneficio Y eso me gusta 4 solo Hay 2 solo ¿Qué pasa? ¿Que van muriendo o qué? Pero si os Tenéis comida Ah, no No tienen comida Vamos a dejar 5 Esto me lo llevo Vale Y esto no da nada ¿No? Evidentemente Eh ¿Y mis slimes de agua? No Vale ¿Y qué hago con el agua? Ah Pues muy bien O sea No ha servido para nada Lo que he hecho Pues nada Ay Qué tonto Bueno Vamos a recolectar Todo lo que podamos Uno más De aquí 16 Podemos recolectar Madre mía Es que mira Donde me envían las En fin A vender Se ha dicho Pim, 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 pim ¿A cuánto se vende los de miel? A 49 No está mal Vale Y los Boomplord A 55 No está tampoco Nada Nada mal ¿Por qué tengo poco frío? Ah, sí Se le iba a dar los slimes Oh Venga, Tabis Hostia Perfecto Eh, tenía uno más ¿Dónde está? El otro Bueno Pues da igual Por uno Tengo un montón Tengo un montón de pasta Eh Un montón Literal Vale Pongo fruit A los Estos de aquí Espero que El grande No se coma A los pequeñines Sería muy triste Me sentiría muy solo Voy a dormir Y a buscar frutita Vale Perfecto Ya haremos recolección mañana Vale Ahora nota mental Tienes que coger fruta Fruta Las zanahorias dan igual Fruta Todo fruta Vale La caja esta A ver que es La gallina también Puedes cogerla Fruta Gallina Fruta Zanahorias Zanahorias No Eh Pollitos Si Porque no Vale Pollitos Fruta Y los slimes De miel Vale Vale El pinplor No me interesa Ahora mismo Vale No hay No hay frutita No hay frutita ¡Oh! ¡No! Los he visto primero yo ¡No! ¡Oh! Bueno, mal Pinplor Fuera ¿Dónde está el pollito? ¡Dónde está! Ah, ya te he visto Creo que voy a prescindir De las gallinas Sinceramente No me aportan nada Así puedo recoger Los plorts de miel Y Y puedo coger también Slimes de miel Uf Lo que pasa es que han salido Muchas gallinas aquí No, me interesa el pogo Esto ni está fuera De momento así Va bien Va bene Va bene Vamos a por los de Los honey slimes ¿Cuántos habrán? En total Digo yo que por la noche Deben haber ahí Algunos distintos ¿No? La sensación Que me da Si caiga el agua ¿Muera? Supongo que sí A ver Pum Joder, macho Siempre me reciben igual Explotando Bien ¿Qué he cogido? Un pink slime Fuera No, esto ni chic Nada No me interesa Para nada Para nada Fruta, fruta No, escuadrada Nada Aquí no hay Venga, recarga Jickpack Tardas años En recargar ¿Y ahí qué hay? Es normal ¿No? Vale Explosivos Nope Paso de los explosivos Literalmente Ahora mismo Creo que son más Un inconveniente Que una ventaja Stone, stone Gallinas Vale Pues vamos por aquí Antes de que salgan Estos Corre Uff Y aquí están los de miel Vale Vamos a coger de miel Esto A saco Necesito De miel Mira como viene Hacia a mí Que atracción Más bonita Habría escuchado Pollitos Por aquí Vale Honeyplort Honeyplort A ver Tengo 6 honey slimes Yo creo que con 4 más Estaría bastante bien Vale Aquí un plort Pero claro Aquí no hay Entonces Otro Eh La caja Tabi Nada Caca Todo caca ¿Y estos que son? A rematar de cabeza Uff Mierda Que malo soy Tú Para allá Vuela Libre Cualgacela Ups Mierda No pasa nada A ver Quiero ver como se los come A mí no vengas Déjame en paz No ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ah vale Hasta que había tirado algo Eh Vale Pues aquí no hay nada más que hacer Por lo que veo Así que Nos vamos al campamento Pim, 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 pim Ah Para mí Vale, no No te vayas Eh Vale Ya tengo 9 Con uno más Soy feliz ¿Dónde consigo ese extra? Eh Chicadus Hola Hay un pollico Me lo voy a llevar Es este neno Sí Vale Pues nos vamos de aquí ya Yo creo que ya tenemos suficiente Vale Esta será la siguiente zona Mmm Interesante Yo creo que en el siguiente capítulo Lo haremos ¿Vale? Recolectaremos muchas Eh Vamos a ver Los honeyplots Todo esto Es que mirad Mirad como sube el dinero Que barbaridad A guardar los pollitos Allí Me lo parece O hay más de lo normal Ahora mismo A ver No puedo moverme Pensaba que se había salido Vale Y no puedo comprarles nada Para mejorar No De moler No me interesa ¿Tú? ¿Por qué? Ah A ver Necesito gallinas Chicadus Fuera Para dar de comer a aquellos Que no se me vuelvan locos Y estos tienen hambre también Supongo Vale Estos están servidos Digo yo Un, dos, tres, cuatro Bueno Vamos a meter cuatro Todo lo demás aquí Y aquí igual Cuatro por aquí Cuatro por allá Un, dos, tres, cuatro Y Vamos a dejarlo allí Cuatro más Aquí ¿Cuántos hay? Uh Veinticinco Vale Pogos Comen aquellos Los fósfor Que hay unos cuantos Vale Vamos a dejar la mitad Siete Vale Y los otros siete allá Tengo que ver Si hay alguna forma De cultivar Los pogo fruits Intuyo que sí Si dejan plantar zanahorias Tiene que haber para Joder Que oscuridad Por Dios Da miedo Ha muerto ¿Por qué? ¿Por qué? Ha muerto No entiendo ¿Por qué? ¿Alguien me lo explica? Bueno Vamos a meterlos Igualmente aquí Intuyo que será Porque nos A lo mejor Es un ambiente Que no les corresponde O son muy delicados O algo Excepto a saber Bueno Pues nada Vamos a hacer El silo En la otra parte A vender Todo lo que podamos Bueno Pogo fruits Tenían Titi 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 Honeyplort Voy a pasar De los 4000 De dinero Si Sin duda Y sobrado además Aparte Lo que me den Los tabi Tres Lo que me den Estos de aquí Y lo que me den Los rock Alimentaos Pequeños Alimentaos Vale Allí Voy a coger este Hay alguno Que tiene Hambre Se nota en la cara En su carita Ah Los negros Los type lord Espérate Entonces puedo hacer Un change aquí Ah ya no Que pena Quiero hacer algún día Algún intercambio A ver si Un plort Ta 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 Y los rock Plort Pensaba que se me habían muerto Digo no puede ser Vale Treinta Nos van a venir justicos Justos Justos Muy bien Estos me tienen que dar 450 Si mal no calculo Basta 5000 Flipas Vale Vamos a aquella zona A hacer el silo Vamos a hacer alguna cosita más A ver que es A ver En un lado vamos a hacer Flipas Es que aquí Va a hacer una cosa El silo primero A dejarnos de tonterías Vale Eh Cop Aquí pinchiquín Vale esto ya lo tenemos Garden es para hacer las zanahorias Vale el silo Vale muy bien Y ahora que Adicional Storage Vale puedo almacenar dos cosas Vale Por ejemplo Por ejemplo Vale Si Efectivamente Pues nada Vamos a coger zanahorias Vamos a coger Todas las que veamos Poco frit Pollo No es pollo No puedo Bueno Pues pollo Ahora se los doy A los A los metros En el corral Zanahorias Y Un poco más No Ese árbol No Vale Perfecto Vale pues Zanahorias por aquí Para almacenar Mierda Y pogos Perfecto Más zanahorias Vale 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 Perfecto Pues nada Vamos a para allá Vamos a dar de comer A nuestros Slimes Carnívoros Que están Hambrientos ¿Los veis? ¿Los veis? Que parece que no le hayan de comer En la vida Son muy mal padre Corre Vale Bueno Y a ver aquí Parece que están procreando Puede ser o no O no puede ser Bueno Ni idea La cuestión es que Vamos a dejar el capítulo por aquí Llamamos 29 minutos Y espero que os haya gustado ¿Vale? Si os gusta Ya sabéis Like Favoritos Comentad Lo que queráis Lo que os salga del pepino Y si no pues Tampoco pasa nada Véis el vídeo Y punto Sin más Me despido chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós